Si yo ve, con la búsqueda, hasta la cancha cuando van a ir locando O sea, lo dejo, te va a montar, la sensación es que el fútbol te puede dar A la herida, si es de esa, de vivir una pasión Que esa agencia de River, no lo lleva en el corazón Por eso, es lo importante, es lo importante del fútbol, es la pasión Si yo ve, con la búsqueda, si yo ve, con la búsqueda, si yo ve, con la búsqueda Si yo ve, con la búsqueda, a toda la fútbol, la fiesta de San Lorenzo, nunca la vas a igualar Como tú ve, con la búsqueda, si yo ve, con la búsqueda, y nosotros, popular Hasta la gente puede notar, que no es la misma la manera de pensar Esta isla hizo la cancha, y jamás se olvidará Que la suya se la hizo, pero bien humildad